que tal amigos aquí jorge salán hoy quiero hablaros de esta preciosa guitarra es una masterpiece corte roseline redux tiene una tapa de abeto europeo macizo unos laterales y una trasera de palo rosa pues tiene un acabado precioso un cuerpo con cat away o m una de las peculiaridades que tiene esta guitarra es que la boca en vez de estar aquí está en esta parte de la guitarra con lo cual hace como una especie de monitor para tus oídos que hace que todas las frecuencias te lleguen muchísimo mejor tiene este precioso dibujo con la mujer con una rosa de ahí el nombre de roseline el acabado de los trastes está hecho a mano tiene esta revolución de los laterales de los trastes con lo cual siempre que pasas de un lado otro del mástil bueno es una facilidad absoluta tiene un periodo que suena maravilloso cuando enchufas la guitarra por línea tiene un volumen y un ecualizador vamos a escuchar cómo suena con el ecualizador al cero vamos a darle la vuelta entera el ecualizador así suena este previo l r bugs antes un diapasón de ébano un mástil de cinco piezas mejor dicho de cinco capas de caoba y de nogal con este precioso in light también con unas flores lo podéis ver un acabado precioso en la guitarra unas clavijas goto 510 zeta y una cejilla grat tectus tiene este cuerpo laminado a mano y un tratamiento de bordes en los trastes como comentaba antes y bueno pues tiene un tono maravilloso esta preciosa guitarra y puedes escuchar cómo suena esta masterpiece roselín redux de corte y